Señor, como solo nos haces el ser, eres mi luz, Señor, en el ámbito fiel, eres mi Señor. Resistir a Dios, por tu presencia, por tu presencia, como mi Señor. Resistir a Dios, por tu presencia, por tu presencia, por tu presencia, por tu presencia, besleno, en el ámbito fiel, eres mi Señor. Jesucristo. 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 La victoria de mi corazón De mi amor, la victoria de mi corazón Y en el mar y por aquí De mi corazón Este es el orto de mi corazón Tú eres una humanidad, mi amor, tu muerte me da en mi corazón. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!